TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Notici 1. Alegría y entusiasmo en la explanada municipal de Calimaya estuvieron presentes durante la celebración del Día de Reyes. ¡Y honor! Los invitados de honor, los pequeños del municipio. Un divertido espectáculo para los niños y las niñas, donde hubo amplia participación. Números de magia y malabares para divertir a los reyes del hogar. Fue por encargo especial de los místicos personajes del Lejano Oriente que dejarán presentes para todos. Enviándoles un claro mensaje. Darles el mensaje de los reyes magos que para que vengan y nos vuelvan a recibir la cartita para el próximo año va a ser obligatorio que todos tengamos buenas calificaciones y nos hayamos portado bien. De la mano con los más pequeños es que se alimenta una hermosa tradición. Creo que el contribuir con la sonrisa de los niños de Calimaya es una fortuna para nosotros. Es con este tipo de eventos y la ejecución de obras que en Calimaya fortalecen el desarrollo para quienes son el futuro de esta tierra. Seguimos trabajando en mejorar prácticamente todo el municipio. Estamos trabajando en infraestructura, estamos trabajando en escuelas, estamos trabajando en todas esas áreas que a los jóvenes y a los niños les mejore la calidad de vida. Creo que el poder contribuir con ello es algo que al final no tiene precio. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.